Hola gente, este lunes, además de la pasarela de mal gusto que presenciamos en la acera del CSE, tuvo lugar de manera virtual otro evento circense. En este se leyeron los escogidos de la pareja dictadora para seguir empollando hemorroides en la asamblea y chan chan chan, la nueva fórmula presidencial del FSLN, que por supuesto es la vieja. Digo, la vieja fórmula, porque la señora en cuestión la siguieron dejando para su eterna rechura como vicepresidente. Y es que si recordamos, Murillo soñaba con ser presidenta. En 2006 aceptó tranquila que para el engaño electoral el vice tenía que ser moral escarazo, pero porque había que darle a la mentira de reconciliación algún maquillaje de verdad. Y para eso nadie mejor que el tipo a quien le robaron la casa donde ahora viven. En 2011 la señora creía que le iba a tocar subir finalmente a la escalera de la silla presidencial, pero de nuevo, no. Era el turno de congraciarse con los uniformados que Ortega iba a necesitar más adelante. Ya para 2016 la señora estaba con la trompa que le llegaba a Tipitapa y Ortega sabía que ya no podía aguantarla así cinco años más. Así que finalmente la metió en el ticket para el fraude de ese año. El plan era, obviamente, que para ahorita la doña pasara ya a la silla presidencial. Pero en el Carmen no contaban con abril 2018. Y la señora de las chancletas con calcetines se lo tomó personal. Es Vox Populi que varias de las órdenes más barbáricas de la represión salieron directamente de su consoñosa lengua. Eso, sumado a la debacle que desde ese año viene sufriendo el partido, donde ya desde antes no soportaban a la compañera a la que le hacen reverencias por delante y guatusas por atrás, obligaron a que para este fraude, a pesar de tomar todas las medidas para robarse el paquete de nuevo, el dictador no quisiera arriesgarse a poner a la señora en su puesto. Pues no fuera a ser que sus mismas bases ya menguadas dijeran, para que le toque la presidencia a la culpable de todo el color que ahora cargamos, no cuenten conmigo para robarse las elecciones esta vez. Y se les cayera el zapote. Es así que, a la señora la siguen dejando rumiar su rencor desde la vicepresidencia. Su cara de amargura eterna ya no hay botox ni maquillaje que la disimule. Rosario Murillo no pudo ni podrá llegar a la presidencia en 2021. Ni el pueblo, ni su partido, ni siquiera el cómplice criminal que tiene por marido la quieren a él. Llegará el momento que tanto odio contenido la hará implosionar llevándose con ella a todos los que la rodean. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.